Hola, estamos haciendo la historia de la obesidad. ¿Cuál es esa historia que tienes detrás de ese cuerpo gordo? Detrás de esa gordura que tienes. ¿Cuál es esa historia? A ver, cuéntame, a ver. Vamos a hablar hoy de esa segunda parte de la historia. Vamos a ir armando una historia y vamos a ir encontrando como el cuento de Heitzel y Greter que dejaban pedacitos para no perderse. Nosotros tenemos una historia y hemos dejado en el olvido esa historia de obesidad y cuando la vamos a recuperar, entonces vamos a crear conciencia y vamos a darnos cuenta realmente de la importancia de la historia. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de la historia. Vamos a hacer, esta semana, habíamos hablado de que íbamos a hacer cuatro partes. Vamos a mirar tu historia como si fuera una obra de teatro. Entonces ayer vimos en la primera parte y sacamos cuáles eran esos personajes. La segunda es, vamos a mirar los lugares donde estuvimos, las emociones. Vamos a construir hoy, vamos a construir los personajes, vamos a mirar todo lo que se experimentó, tanto sus éxitos como sus fracasos. En la tercera parte vamos a argumentar la historia, cuáles fueron esos conflictos como desvalorización, culpa, remordimientos, infidelidades. En fin, vamos a establecer en mi historia personal de obesidad cuál fue ese conflicto más grande. Y en la cuarta parte vamos a completar la historia y le vamos a dar un final feliz para liberarnos y liberar ese árbol para recuperar mi alma perdida. Me parece que es muy importante tener en cuenta que mi alma está perdida. Si estás gorda, si estás enferma, si estás pobre, si estás en depresión, tu alma está perdida. Así, así de simple. No se necesitan muchas cosas para decir. ¿Y cómo yo sé que mi alma está perdida? Pues si estás pobre y no tienes un peso en el bolsillo, tu alma está perdida. ¿Cómo yo sé que mi alma está perdida? Pues si estás gorda, en sobrepeso, también tu alma está perdida. ¿Cómo así? ¿En serio? Sí, acordate que nosotros habíamos hablado de que íbamos a ser un Dictos del alma. Hola, buenos días, Marí Melda. Bravo, Lupita, Lupita. Es mi amiga tan linda, mi Lupita hermosa. Me encanta que estés conmigo acompañándome en este proceso de recuperar mi alma. ¿Te acuerdas? Recuerdo que Sara, cuando empezamos, me decía, vamos a hacer un Dictos del alma. Pues un Dictos del alma se hace cuando empezamos a volcar la mirada hacia nosotros mismos, cuando empezamos a ver. Mira, uno, miren, miren, miren qué belleza, vean. Miren, apá, vení, preséntate aquí, vean. Vean, miren quién hay por aquí. Mira esta hermosura de hombre trayéndome chocolate. Vean, me acabo de traer un chocolate calientito. Gracias, pa. ¿Le traigo pan? No, no, pan, no, 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 pan, no. Mi papá, yo hablando de gordura y mi papá, mire. Hola, don Darío. Oiga, don Darío, vea que lo estás saludando, Lupita. Vea. Hola. Lupita, ahí te está saludando mi padre. Miren, yo hablando de gordura y mírenlo como me tiene, vea, con chocolate caliente. Ay, la foto de Briel. Ay, la foto que vea. Parate, dame un segundito que es que tengo aquí. Ay, la foto. Papá, vení para este picolillo para tomarle la foto. No, 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 quedo bien. Porque tú tienes que hacer un poder. ¿Ok? Ok, qué pena con ustedes, pero es que miren, vea, mi papá le hizo desayuno a la novia de mi hijo y entonces esto es un acontecimiento súper especial y ella le daba pena dejarse atender, entonces le dijo, no, que ella habla inglés y no habla, pues lógicamente mi papá le habla español y yo tampoco hablo mucho inglés, entonces traté de decirle, Brielle, déjese querer, y ella me dijo en inglés cómo se decía, pero a mí ya se me volvió a olvidar porque se me, no, let, let them take care of you, ok, let them take care of you. Bueno, aprendí hoy algo nuevo en inglés, ella solamente habla inglés, pero pienso que nosotras las mujeres tenemos que aprendernos a dejarnos atender y a dejarnos querer. Esa hora de que nos podemos ir, mi papá le hizo el desayuno y yo me siento tan contenta de ver a mi papá que me está atendiendo porque en mi programa estaba de que yo era la que tenía que atender al hombre, de que yo soy la que le tengo que cocinar al hombre, y ver a mi papá de 80 años y que me está dejando, y me está haciendo el desayuno, me atiende, y yo digo, ¡ay, tan bacano! Pues, o sea, lo que no tuve cuando estaba pequeñita, porque él siempre estaba afuera trabajando, lo estoy recuperando hoy, y pienso que ese es el trabajo que estamos nosotras haciendo, estamos haciendo un trabajo de recuperarnos, de permitirnos que también a nosotras como mujeres nos atiendan los hombres. No quiere decir que vamos a poner a cocinar al hombre, que lo vamos a meter a la cocina, no, no, no. O sea, es aprender a dejarnos y a permitirnos que nos quieran, porque como nosotros no nos queremos, entonces nos da mucha dificultad de que nos atiendan. Eso es muy lindo, pero muy cierto. Exactamente. Hola Jenny, ¿cómo estás? Equilibrio. Claro, porque o si no, tampoco yo quisiera que la novia de Santiago, que llegara un momento en que pusiera a mi hijo a trabajar en la casa, y que ella se fuera a trabajar en la calle. Tampoco quiero eso. Quiero que Santiago y Brielle tengan una relación diferente, pero que ella también empiece a amarse, que ella también empiece a cuidarse. Es una niña de 20 años. Brielle, ¿te gustaría que te presente aquí? ¿No? ¿Sí o no? Ok. This is my daughter-in-law. My daughter-in-law. My daughter-in-law, she has 21 years, and she, I want to teach. Teach. Okay, I want to teach, you have to love, you have to care, and you have to very, you have to very sexy. How I say, tú tienes que ser sexy. Don't be sexy. Yes. La entregada, no curta. Oh, yes, say in shape. Ok. Te tienes que mantener bonita. Take care of everybody. Ah, vea, ya aprendí algo en inglés. You have to take care. You have to take care of your body because you are beautiful. Beautiful woman. And que linda suegra. Oh. Esa es hermosa. No, 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 porque estoy aquí en este proceso. How do you feel when my father makes your breakfast? Grateful. Grateful? Okay. And you understand the message? Message. Message. Okay. What do you learn today with my husband? And with my father? When people are trying to take care of you, you let them. Yes. ¿Le tienes que dejar querer y no se puede dejar encortar? No. No. Always. Always. For my son. Yes. And you have to take care of Santiago, too. Esa, both. No only. Take care of each other. How? Take care of each other. Take care? Of each other. Of each other. Oh, my God. Ya ven como me da dificultad el inglés. Tengo que reprogramar mi mente. Okay. A constructor beautiful family ensayando mi inglés. Exactamente, Lupita. Es también poder ayudarles a ellos porque the family here is not too bad. The family in the United States is separate. Where? The family. No. The normal people. Oh. The family is? Scattered. Scattered. It's a no. Connection. Connection. Okay. Lo va a transmitir. Mira lo que ya me está diciendo. Aquí en Estados Unidos, la familia no es cariñoso. No love. Atención. You, your mother make the breakfast. My dad. Your dad. But not always. Not always. Not always. Not always. You, your mother working. Your father working. Everybody working. Yeah. How I say, cada uno tiene que hacer lo de ellos. How I say, you, you have to make your own breakfast. Uh-huh. Yes. And normally, normally, you both buy breakfast outside. Uh-huh. Okay. Si ve todo lo que he aprendido, ahora sí vamos a aprender inglés. María Imelda. Pues, les comento que voy a tener que aprender inglés porque ella no habla sino inglés. Y me gustaría mucho enseñarle a ella lo que yo les enseño a ustedes todos los días. Empezar a cuidarnos a nosotras. Care myself. I love myself. And when I love myself, I love everybody. Because if I don't love myself, I can love you. Never. You understand? Yes. Yes? Okay. And my son, I love so much. I love you too. Aquí le estoy diciendo que quiere a mi hijo. Ve, que me dice, Lupita dice, que eres nice. So nice here. So nice here. Ay, tan linda. Thank you very much. Okay. Bueno, aquí hice una demostración de inglés. Yo necesito, yo quiero, yo deseo profundamente aprender inglés porque realmente, pues, ese es el mundo de mi hijo. Y como es el mundo de mi hijo, quiero contribuir también en enseñarles. Entonces, yo he notado que aquí en Estados Unidos hay mucha frialdad. Mira, ella tiene 21 años. Y el papá trabaja, la mamá trabaja, todos trabajan. Ella se tiene que comprar su desayuno. Bueno, entonces, tener un chocolatito caliente hecho por mi papá, esto no va a engordar. Esto no engorda. ¿Sabes por qué no engorda? Porque cuando hay afecto, la enfermedad es un grito que se le está dando a los padres de que nos amen. Y hoy mi papá lo entendió porque también me está escuchando. Entonces, estoy integrando generaciones de 80 años con la de 50 y con la de 21. Esto es un trabajo que estamos haciendo a nivel, yo diría, cultural. A nivel, esto no va a engordar. Y la prueba es que no he engordado. O sea, yo bajé, para irme para Colombia, bajé 10 libras. Y esas 10 libras no las he recuperado. Y he comido y me he dejado atender por mi papá. O sea, qué moraleja la comida que nos dan con cariño y afecto no engorda. La comida que nos dan y que nos damos el permiso de comer. Estoy comiendo arepa, quesito. Lógicamente, no me estoy excediendo. No estoy comiendo entre las 12 y las 8. No estoy comiendo, sino que desayuno bien. Y a las 12 vuelvo y como. Claro, mi papá me quiere dar pan, me quiere dar más cosas. Pero yo le digo, no, yo me como la arepa con el quesito y con un huevito. Y el café y el chocolate. Pero no me excedo. O sea, tampoco comerme todos los panes porque entonces me va a dejar aquí su vida otra vez de peso en el equilibrio. Dice, yo no dejo a mis hijos salir de la casa sin desayunar. Así salgan a las 6 de la mañana. Claro, Lupita. Mira, esas son, vuelvo e insisto en la historia. La historia, nosotros los hispanos tenemos algo tan bonito que no lo tiene el americano y no lo tiene el europeo. Y es el cariño y es el afecto de la familia. Y eso nos va a hacer mucho, mejor dicho, vuelvo e insisto, mirar tu historia familiar como si fuera una obra de teatro. La mejor obra de teatro la vamos a hacer nosotros porque vamos a empezar a reconstruirnos desde nuestras raíces. Y las raíces hispanas son las raíces más hermosas. Pregunta y verás que hay gente, yo sé que aquí hay gente española y me gustaría que alguien que hable, que sea de España, pueda dar fe del cariño y el afecto que nosotros los hispanos tenemos. Y que ese cariño y ese afecto se expresa también con la comida. Y que nosotros tenemos mucho que enseñarle a los españoles y tenemos mucho que enseñarle a los americanos. Y que por muy indios que seamos, porque lastimosamente la historia de nosotros, nosotros tenemos raíces indígenas. Y dentro de esas raíces, yo un día, que eso es lo que quiero hacer hoy, la segunda parte de la historia. Vamos a, precisamente, un día, es la segunda parte de la historia y es lo que vamos a ver hoy. Les voy a, hoy vamos a ver, es que hoy me emocioné con mi papá y con toda esta hermosura que tengo yo. Estoy empezando a valorar mis raíces, estoy empezando a amar mis raíces, de verdad. Yo nunca había valorado mis raíces, nunca había valorado de dónde vengo, nunca había valorado de dónde yo soy. Y yo estoy reconociendo y aprendiendo a reconocer mi propia historia como si fuera un guión para una película. Así de simple, estoy escribiendo un guión para una película. Y hoy es el día número 20 del reto de 45 días con María Inelda Cardona. Listo. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver, ya el título de la obra, dijimos, el título de la obra. Lupita, ya le diste título a la obra. Jenny, ya le diste título a tu obra. Los que no han visto el video, pero los invito a que se vean los videos anteriores. Marco Cardona, ya le diste título a la obra. Liz Colón dice, vaya, Dios bendiga a tu padre, se ve grandioso. Saludos y fuertes, gracias. Liz, hola. Jenny, Tony, estoy ocupada y estoy haciendo el video. No lo puedo sacar en este momento. Javier Celis. Listo. ¿Cuál es el título de la obra? La primera parte que vimos ayer, el título mío es La Niña que quería dejar de ser gorda, que quería dejar de ser gorda. Listo. Ese es el título. Y ayer, en la primera parte, vimos que había que colocar el nombre de la autora, porque este es un guión que vamos a hacer una película con él más adelante. Entonces, la autora de la película se llama, lógicamente, cada uno tiene que colocar el nombre suyo en su libro. Acuérdense de escribir. Autora. A Pam, ella no le mobrezcan más. Mi papá le está ofreciendo pan a Abriel. Papá, usted me va a engordar a la novia de Santiago y yo la necesito bonita. Gorda. Briel. Briel, I need you, beautiful woman. Ok, no gorda. No. Ah, ah. Eso. Yes. María Imelda. Papá, no me engorde la muchacha, hombre. Mi papá es que coma, coma, mija, coma. Se me va a engordar esta muchacha y Santiago se va a conseguir otra. Oh, my God. Ah, ah, ah. Ah, Briel, se engorda y Santiago se consigue otra. Y repetimos la historia de mi casa. No, no, vamos a repetir historias. Ah, ah. Usted se me queda con Santiago. Esto está buena la película, ¿sí o no, Briel? I love myself. Yes, I love myself. Ok. Perdón. Linda suegra. Ah, yo quiero, yo quiero. No, acuérdate que a la suegra la tiraban. La suegra era la bruja de la familia. Pero no, ahorita vamos a empezar a amarnos. Amarnos, mi amor por mí, mi amor por mí y mi amor por mí. Mi amor por mí va a ser que yo me cuide. Mi amor por mí va a ser que yo atraiga personas que me amen también. Mi amor por mí, claro. ¿Cómo yo voy a amar a otros? Amarás a Dios. Listo. Está bien, lo acepto. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿y si Dios está dentro de mí? ¿Y si yo soy el templo de Dios? Entonces, si yo soy el templo de Dios y Dios está dentro de mí, ¿cómo yo voy a abandonar a mi cuerpo? ¿Cómo yo voy a abandonar el templo de Dios? Entonces, amar a Dios. Partiendo de la perspectiva de que Dios está dentro de mí. Dios no está afuera. Yo no lo quiero afuera. Porque cuando yo lo quiero afuera, me siento sola y abandonada. Entonces, vamos a partir de una premisa. Mi amor por mí, porque Dios está dentro de mí. Y si Dios está dentro de mí, yo soy el templo de Dios. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy el templo de mi alma. Yo soy el templo de mi espíritu. Y yo soy el templo de Dios. Y yo soy el templo de Dios. Tengo que ser saludable. Lo quiero mirar desde esa perspectiva. ¿Qué rico? ¿Qué chocolate más rico? Muchas gracias. Bueno. Ayer habíamos hablado. Voy a reconstruir la primera parte. Por si no las has hecho, por favor, vamos a hacerla. Primera parte. Mía. Mi amor por mí. Es mi a mí. Mía, 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 mía. Mía. Mi amor por mí. Pero me puse también María Imelda porque son las siglas. Mía es María Imelda Cardona que termina en A. Pero igual, dale un significado. Dale tres siglas. Dice. Mía era una niña golosa, caprichosa, rebelde, que le faltaba el amor y el afecto de su mamá. Jenny ayer dijo. Jenny era una niña miedosa, insegura y muy noble. Entonces, ayer habíamos dicho que me faltaba a mí. Me faltaba amor y afecto. ¿Ok? Y ahí vamos. Esa era la parte de la película. Ahora, vamos a hacer la segunda parte de la película o de la historia. Entonces, vamos a poner. Voy a juntar ya todo. Entonces, título. La niña que quería dejar de ser gorda. Autora. María Imelda Cardona López. Personajes. Mía. La mamá. El papá. Yo puse una bruja y un angelito. O sea, no le demos el nombre público, sino bruja. Cada uno sabe cuál es la bruja y cada uno sabe cuál es el angelito. Para que esto podamos, lo podamos, digamos, trascender un poquito. Porque si yo le digo bruja a mi mamá que está muerta, se va, como que digo, uy, no, mejor no digo nada. En cambio, digo bruja, pues cada uno sabrá cómo se llama la bruja, ¿no? La idea es esa. Bueno, entonces. Mía era una niña golosa, caprichosa, rebelde, a la que le faltaba amor y afecto de su mamá, y el cual por mucho tiempo había estado equivocadamente criada. Niña que tenía todo económicamente porque sus padres trabajaban, pero no tenía la presencia de ellos. Siempre estaban afuera. Los niños, lastimosamente, todos creemos que la solución está en salir afuera y conseguir plata y llenarlos de juguetes y de comida y conseguirle a la muchacha del servicio y conseguirles el chofer que vaya y los recoja y que la prosperidad y que la riqueza está en tener mucho dinero para que yo pueda delegar al chofer, vaya y recoja a la niña en la calle, la muchacha hágale el servicio, hágale la comida al marido para que el marido se coma a la muchacha del servicio. Y mientras tanto, yo estaré muy ocupada por la vida, abandonando lo más importante para mí, no sé, por favor, aquí hay una historia. Entonces, había estado equivocadamente criada, niña que tenía todo económicamente porque sus padres trabajaban. ¿Qué me acabó de decir, Briel? Me dijo, mi mamá trabaja, mi papá trabaja, todos trabajamos y estamos muy ocupados a dónde, afuera, abandonándonos a nosotros mismos por estar buscando, no sé, no sé, o sea, es un nuevo concepto, es una nueva forma de ver la vida, lo quiero trabajar de esa manera. Entonces, cuando era niña, no sentí la presencia de mis padres porque ellos siempre estaban afuera, se sentía abandonada. Sin embargo, sus padres por mucho tiempo hacían sacrificios que con el único fin de satisfacer todos los caprichos de su hija. Muchas veces nosotros, los papás, salimos a buscarnos el sustento porque queremos darle a los hijos lo mejor, pero lo único que no les damos en nuestra presencia, en nuestro afecto y en nuestro cariño, y los llenamos de cosas materiales y creemos que con lo material le estamos dando y lo que hay es puros niños gordos, niños enfermos, niños abandonados, empezando por nosotros mismos. Entonces, esa es la primera parte de la historia, lo que ayer escribí y quiero que cada uno arme su propia historia. sigo hoy con la segunda parte. En la segunda parte, vamos a ver, voy a escribir acá, la segunda parte, vamos a construir los personajes. Entonces, en la segunda parte, vamos aquí, en la segunda parte, voy a conservar esto mismo, segunda parte, segunda parte, en la segunda parte, vamos a construir los personajes. Vamos a construir los personajes, vamos a armar cuáles fueron sus experiencias. Entonces, hoy vamos a escribir experiencias. sus experiencias, sus éxitos, y vamos a hacer, también a escribir cuáles fueron los fracasos. Y vamos a distinguir los personajes, o sea, que haya una distinción, distinguir los personajes. Tony, estoy trabajando, estoy ocupada, no lo puedo sacar, ¿me entiende, mi amor? Ok. Entonces, vamos a trabajar en esta segunda historia. Yo voy a leer ahorita lo que me están escribiendo, pero quiero concentrarme en esto para que no rinda. Segunda parte, en uno de, yo, en la historia voy a decir esto, en uno de tus tan seguidos desplantes, le gritó a su madre que no la soportaba y que deseaba cortarse las venas para no tener su sangre, que no la quería y que deseaba estar sola. Lo sintió y lo dijo con todo su corazón. Ya que no se resistía, la veía como su enemiga y rival. Entonces, en esa construcción del personaje vas a colocar lo que, digamos, el conflicto más grande que tuviste. Entonces, vas a escribir el conflicto más grande. Conflicto. En mi caso, el conflicto más grande fue con mi madre. Ese es un personaje. Ya establecí el personaje con mi madre. En su, en uno de tus tan seguidos desplantes, quiere decir que yo era una niña muy rebelde y yo hacía desplantes. Y yo hacía desplantes. digamos, que me tengo que empezar en ese personaje, darle una característica al personaje. Entonces, Nia hacía desplantes. ¿Tú qué hacías? ¿Eras rebelde? ¿No hacías caso? ¿Le gritabas al mamá? ¿O eras muy sumisa? ¿O al contrario? ¿Siempre estuviste a la defensiva? ¿O era tu mamá la que te hacía los desplantes? ¿Es importante o no necesariamente tu mamá pudo haber sido tu papá? ¿O a lo mejor tu mamá y tu papá no existían? ¿Se murieron cuando naciste? ¿O fuiste abandonada? Entonces, el que se hizo cargo de ti. ¿Qué pasó con ese que se hizo cargo de ti? Entonces, empezar a hacer y mirar esa, mirar esa parte. ¿Qué emociones? Hay que empezar a trabajar las emociones. Entonces, ¿qué emociones? ¿Te vas? Bye. I love you so much. Chao. Bye. Okay, you work, you work on? Okay, and my, my, my gift is love you, sir. It's only my, that's, that's okay. Everything is okay. Only love you, sir. And my son. Hermosa. Chao. que se quiera, que quiera a ella porque quiera también a mi hijo, ¿no? Pero primero se tiene que querer ella. Y lo mismo que mi hijo tiene que quererse él primero, para poderla querer a ella porque o si no, no vamos a aprendernos a amar. Okay. Entonces, ¿cuáles son esas emociones? La madre que no la soportaba y que, óigame, óigame esto, no soportaba la mamá. No soportaba a la mamá. Oh, qué horror. Oh, my God. En serio. Pero ese es un cuento, eso es una historia. Y que se quería cortar las venas. Oh, my God. Eso sí está feo. Cortar las venas. ¿Quién se ha querido cortar las venas de la familia? Para no tener la sangre de la familia. ¿Alguien le ha pasado? ¿Quién se ha querido decir me corto las venas para no ser de tu familia? ¿Cómo me corto estas venas? Y estas venas van a seguir por la eternidad de la eternidad de la eternidad. Amén. El alma es eterna si es ese concepto. Si mi alma está perdida, o sea, hay mucha hay mucha información acá. Entonces, mientras más encontremos el origen, o sea, yo me quiero cortar las venas para yo no querer pertenecer a este árbol o a esta familia. Hay un una negación total de lo que es la descendencia. Y mientras tanto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto de maldiciones? ¿Se acuerda que habíamos hablado de romper maldiciones? O sea, ¿cuántas maldiciones nosotros hemos dicho con palabras que hemos dicho me quiero cortar las venas para no ser su hija? Me quiero cortar las venas para no pertenecer a este clan. Me quiero cortar las venas para... Porque no quiero que usted sea mi hermano. No quiero que usted sea mi hermana. No quiero que usted sea mi familia. No quiero... Eso engorda. Eso engorda y engorda mucho. ¿Cuántas veces hemos querido rechazar esa familia? Entonces, es importante que saquemos ese no soportar a quien no soportabas. A tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu abuela. Dale un nombre. En mi caso, me quería cortar las venas porque no quería la familia López. No quería... Porque con mi mamá siempre... Entonces, es importante que también coloques cómo veías a esa persona. En mi caso, ese personaje lo veía a ese personaje... Vamos a escribir aquí. al personaje lo veía como el enemigo y lo veía como un rival. ¡Guau! 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 Todo lo que me he encontrado. ¡Oh, Dios mío! Y después me dicen que no, que no hay que hacer una historia, que eso es bobada, que no pensemos en el pasado. Y ese cuentico es que lo pasado, pasado y todo queda olvidado y a partir de hoy viviré un día nuevo y maravilloso. Y hoy es un día lindo, hermoso. Soy positiva, positiva, positiva. Pero por dentro, con una historia de estas, ustedes creen que se van a romper esas maldiciones y esto viene y esto viene de generación tras generación y esto tiene más fondo de lo que nosotros creemos. Aquí hay una historia, aquí hay algo muy bonito, pero yo antes de empezar a hablar de esto, quiero armar mi historia porque esa historia que yo traigo en mis venas va a seguir, mire, la novia de mi hijo y mi hijo van a ser mis descendientes. Yo no estoy diciendo que mi hijo vaya a tener hijos con ella, puede ser que sea ella, puede ser que sea otra, no importa, pero el punto es que si tienen hijos van a llevar la misma historia que yo tengo en mi sangre. Entonces yo la quiero limpiar hoy, quiero darle, quiero dar una, quiero dejar una mejor descendencia. Esa es la segunda parte. Mañana continuamos con la tercera parte que la tercera parte es argumentar la historia. ¿Cuáles fueron esos conflictos? Como darle una, una, digamos, un desenlace, ¿sí? O sea, armar una historia. Ya hoy con esto ya trabajamos lo que fue la segunda parte. Cuéntame ahora qué aprendiste, cómo vas con tu historia, porque aquí lo bonito no es mi historia, lo bonito es tu historia, porque la que está gorda soy yo y la que está gorda eres tú. Entonces yo hago mi trabajo y tú haces tu trabajo. Yo no puedo hacer el trabajo por nadie, por nadie. Yo a nadie le puedo prometer que va a bajar 20 libras así, abracadabra, patas de cabra y de hoy y en adelante, Jenny, serás delgada. ¿Será que eso funciona? Por ahora no. No funciona. Baje de peso sin comer. Bueno, ahora cuéntame qué aprendiste y lo que voy a hacer es voy a leer lo que me han escrito, porque me han escrito mucho. Listo, voy a empezar a leer. Vamos a empezar. A ver. Perdón. Listo, voy a empezar a leer. Liz Colón, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días. Don Darío, ya lo saludaron por acá. I love you, Lupita, thank you, Lupita, porque me ayudas mucho. Javier Celio, hola Javier, a los hombres también se tienen que empezar a amar, porque el problema es que ahora las mujeres estamos despertando y si los hombres no se empiezan a amar van a pagar las verdes y las maduras y si no se empiezan a amar van a ser las cocineras de la casa, esto se va a volver al revés y no quiero que a mi hijo le pase eso, ¿ok? Porque tengo un hombre. Si tuviera una mujer, ¿cómo sería de horrible? No, qué pecado las mujeres, de los hombres. Liz Colón, eso es muy bueno, pero cierto, exactamente Liz, así es. Dice equilibrio, claro, tenemos que lograr un equilibrio. Liz Colón, vaya, dice, vaya, Dios bendiga a tu padre, se ve grandioso, saludable y fuerte. Sí, tengo el gusto de tener a mi papá y verlo desde otra perspectiva, diferente como hombre y como esencia y con esa esencia que él tiene que yo nunca le vi porque siempre lo vi de una manera diferente. Qué linda suegra. Sí, Lupita, tenemos que empezar a acoger a todas las mujeres que mi hijo mira y a todas las mujeres que mi hijo traiga a la casa. ellas van a ser una fiel copia de mis abuelas, de mis abuelas, de mis tatarabuelas y él va a repetir la historia y él, hay muchas cosas de la novia de Santiago que se parecen a mí, que se parecen a mi mamá, que se parecen a mis abuelas y entonces él tiende a repetir la historia porque él es hijo de unos padres separados, yo me separé el papá de Santiago cuando tenía cinco años y él tiende a repetir la historia y mi hijo también tiene un problema de obesidad solo que él lo trabaja en este momento y va al gimnasio y se cuida pero él tiene tendencia a ser gordo. Santiago desde pequeño tiene tendencia en estos días les muestro unas fotos de Santiago y la obesidad es heredable entonces él tiene los digamos su metabolismo tiende a ser gordo y fuera de eso le gusta mucho comer dulce entonces eso también trae una decodificación por parte familiar entonces lo mismo que la niña la niña yo la estoy trabajando para que no se engorde porque ahorita ha subido de peso y yo le estoy diciendo que ella se tiene que cuidar porque si ella se engorda Santiago viene de un árbol de hombres infieles y se va a conseguir otra y no le estoy leyendo el futuro ¿ok? entonces ellos van a repetir la historia que han visto acá listo you have to take care of yourself yes Lupita si tengo que hablar you have to take yourself if you love yourself you love everybody ¿así? voy a hacer esto voy a empezar a hablar en inglés carajo listo you have to take care of yourself yes la to construct a beautiful family ensayando en inglés sí Lupita mira que nos estamos internacionalizando vamos a tener yo me siento en la obligación de hablar inglés porque pues ese es el ambiente de mi hijo y me he sentido en la necesidad porque quiero que mi hijo construya una familia y si no la construye también no necesariamente tiene que ir con el programa de familia pero que al menos lo que él haga lo haga con mucho cariño y con mucho amor sí ella es muy linda he aprendido a amarla ok Lupita dice lo vas a lograr para comunicarte con tu nuera ni modo hay que aprender total Lupita definitivamente si yo quiero que mi descendencia sea mejor yo necesito aprender inglés es verdad yo no dejo a mis hijos salir de la casa sin desayunar vale muchísimo muchísimo hacer las comidas en familia eso son valores que se han perdido porque las mamás ya todas queremos vivir en la calle ser empresarias y tener mucho dinero pero a costa de que abandonamos la familia y abandonamos los hijos por conseguir lo que no se nos ha perdido oye que declaraciones son esas cuáles Lupita cuáles cuáles declaraciones decime que no sé las de que me quiero cortar la sangre ok Jenny dice que bonito muy cierto Jackie hola Jackie como sigue tu papá aquí estoy trabajando estoy trabajando en el árbol de la familia López para que los López no sigamos con esa descendencia de cáncer y de muertes tan duras que es morirse de hambre estoy trabajando para esa para esa descendencia Lupita yo he tenido anemia toda la vida por más que me suplemente Lupita interesante tema que tenemos que trabajar anótalo ahí en la libreta la anemia tiene mucho que ver la sangre es todo el flujo de digamos de energía la sangre es como el dinero que fluye por tu por tu por tu cuerpo la sangre es lo mismo que el dinero entonces hay un problema de valorización y de merecimiento pero así de de este tamaño tenemos que trabajarlo Carlos Alberto Ramírez Teresa Surún Blade hola Blade ¿cómo estás? Lupita bueno dice qué bonito qué muy bonito cierto Jenny cuéntame cómo vas con tu historia Lupita me interesa esta parte de la anemia vamos a trabajar ¿quieres que trabajemos un poquito esto? bueno Eddie 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 ver hola ¿cómo estás? Eddie ver a ver vamos a ver aquí bueno PDF bueno cuéntame ah bueno Lupita ya escribió la verdad no he hecho mi historia pero la comienzo si me interesa trabajar la anemia no pero que más que ya encontraste un problema también Lupita de lo que es la anemia o sea realmente ahí vamos descubriendo muchas cosas yo sé que estamos enfocadas en la obesidad pero si aprendemos a decodificar la obesidad vamos a aprender a decodificar cualquier enfermedad y cualquier problema que tengamos pero tenemos que empezar por algo y una manera que tenemos de empezar es con la obesidad pues que es el trabajo que estamos haciendo en este en este momento listo vamos a mirar vamos a mirar ¿qué se hizo esto? ve que dame voy a mirar a ver aquí no no me está dejando abrir este este archivo ¿por qué? bueno en fin open my file ¿por qué no me deja abrir? start ah tres pasos para convertir tu documento no yo no quiero convertir nada no me no sé qué le pasa aquí a esta cosa el punto es que vamos a a ver no sé aquí estoy leyendo los comentarios ¿quién más me puede comentar? Jenny y si no bueno no importa muchas veces muchas veces no sabemos cómo empezar esa parte de la historia pero pero bueno hoy ya voy a cerrar entonces la primera parte es el título de la historia en mi caso es la niña que quería dejar de ser gorda la autora María Imelda Cardona López en la segunda parte vamos a construir los personajes vamos a poner las experiencias los éxitos los fracasos con quién era el conflicto en mi caso era con mi madre había había muchos digamos emociones no la soportaba decía dije cortar las venas no quiero tener su sangre o sea hay mucha rabia y hay un enemigo y hay una rivalidad no necesariamente tenemos que contar una historia muy larga solamente la podemos resumir en mi caso enemigo rival y algo que marcó mucho cortar la sangre después hubo muchas palabras hubo muchos eventos hubo muchas situaciones pero lo más importante es reconocer qué fue lo que más de tu historia te 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 marcó ese sería pues como el el qué fue lo que más lo que más de de esa historia te marcó y mañana entonces continuamos con esa tercera parte ay no pero es que estaba buscando aquí quería dame un segundo mira que ay no no sé qué le pasa que me estoy buscando algo que te quería leer Lupita pero bueno mañana lo mañana lo busco porque no no lo encuentro tenía tenía algo por aquí mañana lo busco para mañana te lo leo Lupita porque te interesa trabajar lo de la anemia bien qué se haría diccionario diccionario ah bueno ya ya ok bueno no lo encuentro te quería leer algo pero no lo encuentro bueno de todas maneras mañana entonces seguiremos trabajando con esta parte de lo que es la anemia Jenny dice yo estoy escribiendo solo que aún no sé cómo llamarle el cuento Jenny bueno de todas maneras tenemos toda la semana acuérdate que en la noche si te acuestas pensando cómo le llamo a mi historia de obesidad cómo le llamo a mi historia de obesidad puedes soñar recuerda que puedes soñar puedes cuando te vas a acostar esos son tips que te estoy dando para que cuando te vas a acostar coloca cómo podré llamarle a esta historia de obesidad y en la noche vas a soñar algo y por la mañana entonces vas a escribir lo que se te ocurra acuérdate lo que yo te dije de este cuadernito este es el que yo tengo en la cama que hasta lo tengo ojo se me mojó entonces yo me acuesto como con la inquietud y coloco la pregunta y por ejemplo puedes colocar quiero saber cómo llamar mi historia de obesidad quiero darle un nombre porque tiene que ser algo personal o sea nosotros tenemos que empezar a buscar en nosotros los nombres y empezar a creer creer porque para crear Jenny tienes que creer y para creer tienes que empezar a aceptar que cualquier pensamiento que tú tengas cualquier sueño que tú tengas es importante o sea ahí es donde nosotros nos perdemos porque siempre le damos valor a lo que afuera dicen pero es que lo que tú tienes dentro de ti lo que tú sueñas y lo que tú eres es muy importante porque no hay una huella igual a la tuya ni hay una retina igual a la tuya entonces usted Jenny es única y tiene que empezar Jenny yo soy única e irrepetible hija de creador de Dios yo soy perfecta mira Jenny Jenny mira qué casualidad mira abrí el cuaderno y en la mañana yo como tengo el cuaderno yo le pregunté hice esa pregunta en la noche y dije Dios mío ayúdame porque creo mucho en Dios y si no es lo que usted crea pero yo creo en Dios entonces yo le dije yo le dije a Dios y le pregunté cómo amarme le pregunté cómo amarme si las si soñé que las memorias son sagradas y eso fue el 20 de octubre del 2017 y coloqué en el cuaderno cómo amarme y todo esto han sido respuestas que me han llegado cómo llegan las respuestas así como estás Jenny conmigo hablando y me colocas yo todavía no sé aún qué cómo llamarle y la respuesta te la está dando este libro este cuaderno a través de mí te lo está dando para que tú también tengas tu cuaderno y tú escribas lo que sueñas mira yo gracias por hacerme esa pregunta dice yo tengo una manera de comunicarme buenos días ángel de mi guarda acompáñame y favoreceme yo soy digamos única e irrepetible entonces yo tengo que empezar a conectarme conmigo entonces yo me por ejemplo me puedo acostar y yo le puedo decir vuelvo e insisto depende de tu cultura y depende de tu religión hay quienes no creen en los ángeles entonces no le van a preguntar al ángel pero hay quienes creemos en los ángeles y yo siempre creo en el ángel de mi guarda mi dulce en mi compañía no me desampares ni de noche ni de día con Dios me acuesto con Dios me levanto y esa es mi manera de orar si tienes la misma creencia mía puedes usarla si no pues al ser que vos consideres porque yo sé que no estamos solos digamos así tienes que pensar tienes que empezar a creer Jenny yo soy única como María Imelda no hay dos como Jenny no hay dos como Lupita no hay dos como Daisy Romero no hay dos como Teresa Surún no hay dos como 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 no hay dos entonces yo soy perfecta yo soy única yo soy irrepetible no me hace falta nada soy hija del creador yo sé que soy hija de Dios entonces Jenny si yo sé que yo soy hija de Dios Dios me va a dar las respuestas que yo necesito pero para eso yo quiero tener un cuaderno por la mañana cuando me levante y voy a escribir lo primero que se me ocurra cuando yo escribo lo primero que se me ocurra es Dios quien habla a través de mí porque la pluma la puedo mover y yo escribí esto yo soy única y repetible hija del creador de Dios yo soy perfecta y todo lo que venga de mi mente y lo que venga yo lo voy a escribir y lo que yo escribo voy a creer creer porque como viene de mí cuál es la mejor puente que yo puedo tener si no soy yo misma o sea es que es que a quien más le creo a nadie a mí y eso no me hace egocentrista y eso no me hace mal a Jenny y esa es parte de empezar a creer en nosotros entonces mira esta fue la forma y creo que es la mejor manera que tengo de decirte el nombre que te venga por la mañana o estás en la ducha o estás recogiendo los niños o estás caminando mirando un pajarito ves un letrero pasa un carro que tengo un letrero eso escríbelo porque ese es el mensaje o la historia que tú necesitas bueno listo hasta ahí te contesté Jenny listo dice yo soñé que agarraba globos y cada globo eran personas que yo había hecho sentir mal y personas que me habían hecho sentir mal que perdonaba que me perdonara y que iba soltando y me iba liberando y los liberadas mira Jenny ya empezaste a sentir esa parte de liberación los sueños son tan sagrados a veces nosotros no los valoramos como decía Lupita esta semana que ella soñaba puras incoherencias no son incoherencias Lupita solo que no les prestamos la atención porque todo lo que yo tengo escrito acá son cosas que yo he soñado y que yo por la mañana las escribo y esta es la respuesta a lo que nosotros estamos necesitando hoy y le voy a empezar a dar mucho valor a mi cuaderno listo Jenny listo cada globo eran personas que yo había hecho sentir mal exactamente entonces quiere decir que ya estás empezando a liberar toda esa energía que es lo que nosotros vinimos a hacer vamos a liberar el árbol familiar vamos a liberar a todas las personas que hemos ofendido de alguna manera vamos a liberarnos nosotros porque a la final no necesitamos perdonar a nadie porque a la final lo único que hicimos fue venir a experimentar la vida y experimentar no es bueno ni es malo la vivimos lo experimenté y ya Daisy Rosero Cruz dice yo soy hija del creador yo soy perfecta yo me amo yo soy única y repetible yo quiero y lo creo ay tan linda Daisy I love you so much esa frase me parece divina y creo que la debemos acoger yo la quiero acoger para mí yo la quiero empezar a impregnar en mi sangre yo quiero empezar a usar esa frase como parte de mi vida y Jenny gracias porque Jenny fue la que me hizo abrir el libro por eso es tan importante que ustedes pongan las preguntas que ustedes escriban porque me ayudan a mí también a reconocerme me ayudan también a que lo que yo hago es una herramienta que a mí me sirve y que cuando yo se las comparto a ustedes esto yo no lo iba a compartir hoy pero por Jenny lo pude compartir entonces miren el valor que cada una de ustedes tiene cuando escribe y cuando dicen porque Jenny preguntó y dijo que ella no sabía el nombre de su obra y de su historia maestra Daisy Rosero Cruz aprendió una frase entonces fíjense la importancia de cada una de ustedes ustedes son únicas y repetibles no hay una igual a ustedes porque como yo tampoco hay entonces somos únicas armando un no sé que estamos armando la verdad la película va a estar súper bacana cierro con esto amnesia huida de la vida la amnesia es huida de la vida quiero que tengan en cuenta yo sé que estamos trabajando la obesidad pero el reto continúa este reto hoy que es el día número es hoy es el día 30 mira 30 el reto continúa y el reto no se va a acabar porque para que se acabe el reto tendría que acabarse la vida entonces mientras tenga vida y salud el reto continúa dice amnesia es el miedo es huida de la vida es incapacidad de defenderse siempre me acompañan entonces la amnesia es una pérdida completa o parcial de la memoria la persona que sufre amnesia es incapaz de recordar hechos que su memoria había retenido la amnesia es una especie de coartada que permite rechazar o no varios recuerdos demasiado dolorosos para la persona ay 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 Lupita recuerdos demasiado dolorosos y nosotros aquí hablando de la historia muchas veces no queremos hacer la historia porque tenemos recuerdos dolorosos wow mira me gustó esa parte date cuenta de que la amnesia amnesia ah no pero es que no es amnesia no era amnesia era que era lo que tenía se me olvidó la palabra no era amnesia no era amnesia Lupita dijo otra cosa anemia 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 una cosa es amnesia y otra cosa es anemia es anemia es anemia es anemia 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 es concentración baja de hemoglobina en la sangre o sea concentración baja baja de hemoglobina en la sangre desvalorización total ay dios mío desvalorización total Lupita bueno tenemos el mismo conflicto desvalorización total es desvalorización de que no de lo que nos hace vivir que transporta la vida resentir no quiero molestar a mi familia tengo que vivir lo menos posible porque molesto y me ahogo en la familia desvalorización total mucho trabajo personal para hacer si pero que rico tenemos toda la vida si nos morimos mañana listo nos morimos y si Dios nos da vida y salud yo tengo 40 años de vida más en expectativa de vida mi papito se murió papá cuantos años se murió mi papito mi papito se murió de 97 años tengo 50 me faltan cuantos años pa morirme me faltan 47 años de vida 46 años de vida Lupita para trabajar la desvalorización la anemia por falta de hierro por falta de calcio por falta de magnesio necesito que me ayuden en mi función materna me ahogo en mi familia alguien cercano se está muriendo y quieres darle oxígeno para vivir sí pero te falta alegría ay todo lo que le falta Lupita Lupita vamos a trabajar la desvalorización vamos es que esto está tan bonito esto está tan lindo de verdad ayúdenme a que hagan su historia y cierro hoy ya hasta mañana ayúdenme a compartir el video nos vemos mañana con la otra parte de la historia chao ay ya me perdió este donde estoy aquí bueno andaba por algo que no he sentado a hacer la historia que estaré ah porque acuérdate Lupita andaba por algo ándale por algo no he sacado mi historia claro es que el inconsciente no quiere que tú saques la historia porque a él no le conviene salirse de donde está de la comodidad donde está entonces es parte del proceso mucha gente quisiera estar aquí pero no puede porque hay algo que no los deja pero con disciplina hay una frase que quiero que diga Lupita y es la fortaleza me acompaña como una película que hay no recuerdo cuál siempre se me olvidan los nombres de las películas pero hay una película que dice la fortaleza me acompaña la fortaleza me acompaña era uno que era Buda Yogi y él estaba metido en las guerras y él decía la fortaleza me acompaña la fortaleza me acompaña y se pasaba todo ese camino lleno de malas y de cosas y detrás tenía un guerrero que siempre lo defendía y cuando el Yogi murió el guerrero quedó con la misma programación la fortaleza me acompaña y mató a todo el mundo entonces te dejo con esa frase la fortaleza me acompaña esa es otra frase que vamos a colocar aquí porque la fortaleza la disciplina y la voluntad son las que nosotros conscientemente podemos hacer y solamente es el 5% ok Lutita entonces si somos capaces de estar todos los días aquí a las 11 y 11 11 y 11 todos los días todos los días todos los días todos los días y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer se nos presentan los problemas y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer este 5% va subiendo va subiendo va subiendo al 10% va subiendo al 30% va subiendo al 40% va subiendo al 50% va subiendo hasta que aún un 100% construimos nuestra vida ok bueno ahora sí la fortaleza me acompaña la guerra es yo Lupita es que usted es vea sigue Lupita que es que usted me hace mucha falta aquí mire claro de la guerra de las galaxias esa fue la película que me vi que me encantó la guerra de las galaxias la fuerza me acompaña la fuerza me acompaña la fuerza me acompaña y se salvaron la fuerza me acompaña la guerra de las galaxias ay tan linda Lupita Lupita I love you so much chao si no me quedo aquí todo el día chao 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 Gracias por ver el video